Una de las cosas buenas de intentar ser un cristiano bíblico es recordar que nuestras opiniones y preferencias no son mejores que las de los demás. Nunca. A los belicistas bíblicos les gusta hacer un molde para el resto de la cristiandad en todo el mundo y para sus compañeros de sala. Un OCN creando una comunidad para generar un movimiento a servicio de la iglesia local en el área de Alabanza. Uno quiere que se oiga más la guitarra y otro que suban las voces. ¿Es uno mejor que el otro? No. Una de las cosas buenas de intentar ser un cristiano bíblico es recordar que nuestras opiniones y preferencias no son mejores que las de los demás. Nunca. Demasiado a menudo podemos usar nuestros cerebros para tener un concepto alto de nuestros pensamientos. Pero escucha esto. Porque por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con juicio recto, cada uno según la medida de la fe que Dios le ha asignado. Romanos 12.3 No importa cuál sea tu opinión sobre el volumen de la música, todos corremos el peligro de tener un mal comportamiento cuando imponemos nuestra opinión sobre otros cristianos. Podemos convertirnos en matones de iglesia. Nuestros pensamientos no son supremos. Nuestro punto de vista personal sobre cómo debe hacerse el canto en la iglesia no es una obligación a tener en cuenta. Siéntete libre de tener una opinión. Y manténla como una opinión, expresada con humildad, amabilidad y gracia. Que tu discurso sea siempre amable, sazonado con sal, para que sepas cómo debes responder a cada persona. Colosenses 4.6 No hay un estilo de adoración supremo. La palabra de Dios, Dios mismo, reina sobre nuestros pensamientos, palabras, emociones y opiniones. Siendo realistas, la Biblia dice muy poco sobre cómo deben funcionar las reuniones de la iglesia del Nuevo Testamento. Todo lo demás depende de cada iglesia local y de sus dirigentes. Nuestros propios estilos, o lo que nos gusta, no es el estilo de nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. A los belicistas bíblicos les gusta hacer un molde para el resto de la cristiandad en todo el mundo y para sus compañeros de sala. Nuestros hermanos y hermanas en Irán susurran la letra de muchas canciones de adoración para que no los maten. Están equivocados por no oírse cantar. Nuestra familia de Zimbabue, que baila, toca los tambores y hace eco en la ciudad, está equivocada. Cuando elevamos el estilo por encima de la sustancia, corremos un grave peligro. Cuando pensamos que nuestro camino es el camino supremo, nos parecemos más al padre de las mentiras de lo que creemos. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya algunos elementos de estilo que debamos tener en cuenta. El estilo, hasta cierto punto, es importante para el canto en la iglesia. La cantabilidad es lo más importante. Un altavoz pegado a tu cara a todo volumen sería una locura. Demasiado silencioso sería molesto. Hay un equilibrio. Hay niveles y decibelios seguros en los que la música debería entrar. Y a veces una mezcla con demasiados graves o demasiados agudos es molesta para los oídos. Pero la conclusión es la siguiente. Enfrentar un estilo a otro es una tontería orgullosa. El formato de la Biblia es ruidoso. Es difícil ignorar el lenguaje de la Biblia cuando se trata del ambiente y el volumen del culto. Es característicamente ruidoso. Cantos fuertes, instrumentos ruidosos y gritos fuertes. Para enfatizar. El sonido de choque en hebreo pretende evocar el sonido de un grito de guerra. Una trompeta ruidosa que llama a las tropas a cargar. Y la armonía de voces en el apocalipsis es tan fuerte que suena como una tormenta de truenos. Sigue siendo fuerte. Entonces oí lo que parecía ser la voz de una gran multitud. Como un estruendo de muchas aguas y como el sonido de poderosos truenos que gritaban. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y exaltemos y démosle la gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, brillante y puro. Apocalipsis 19, 6 al 8. La música en muchas iglesias donde la alabanza ha crecido es realmente muy buena. Muchas iglesias han sido bendecidas con músicos e ingenieros de sonido muy talentosos. Tienen líderes de adoración que son muy buenos. Verdaderamente han logrado un gran equilibrio entre la música de buen gusto, los himnos y algunas de las mejores canciones actuales. Los asistentes siempre quieren sentarse en la primera fila. Y literalmente puedes oír a todos los que cantan porque sus voces pasan por encima. Es impresionante. Pero hay una cosa que todos debemos rechazar. Nuestra carne. Recordemos que la adoración nunca tiene que ver con nosotros. Puede que no te guste una canción en particular, pero si es sólida líricamente y la iglesia puede adorar a Dios juntos, simplemente cállate. No hagáis nada por ambición egoísta o por presunción, sino que, con humildad, considerad a los demás más importantes que vosotros mismos. Que cada uno de vosotros mire no sólo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Filipenses 2, 3 y 4 Apaga todas las quejas y aumenta tu adoración. Al final del culto, si se honra y proclama a Cristo, ya sea con un piano o con esas guitarras eléctricas, en eso debéis alegraros. ¡Gracias!